Diputada, ¿qué opinas sobre la solicitud que están haciendo para brindarle escoltas hasta por seis años al gobernador? Oye, pues, mira, está en la comisión, se está estudiando la iniciativa, bueno, la propuesta que está haciendo el gobernador, pero si en ese caso fuera, creo que todas las mujeres o las diputadas que estamos ahorita en el Congreso, quisiéramos también guaruras, acuérdate que yo fui una de las personas diputadas que fuimos amenazadas por el infondo cuando no aprobamos el préstamo, entonces imagínate, pues yo también quisiera que me dieran guaruras, ¿no?, para que me resguarden porque fui amenazada, y el gobernador lo sabe.